Un desarrollador de aplicaciones es un programador que se especializa en el desarrollo y la creación de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas. Las aplicaciones que crea un desarrollador de aplicaciones están especialmente hechas para dispositivos móviles y no para sitios web ordinarios. Las aplicaciones se crean principalmente para aumentar la facilidad de uso en dispositivos móviles, ya que la mayoría de los sitios web son funcionales limitados en dispositivos móviles. Esto se debe principalmente a que la mayoría de los sitios web no están diseñados para dispositivos móviles. Algunas características importantes que debe cumplir una buena app es que la app sea clara y fácil de usar. Hoy en día, casi todas las grandes empresas, gobiernos e instituciones que trabajan mucho con Internet tienen una app disponible. Con el auge de las aplicaciones móviles, la facilidad de uso ha aumentado considerablemente. Además, la reproducción de vídeos generalmente va bien a través de aplicaciones. Hay muchos tipos de aplicaciones disponibles en la actualidad, que pueden ir desde el entretenimiento hasta las aplicaciones de negocios. El desarrollo, la construcción y las pruebas de nuevas aplicaciones pueden considerarse como un trabajo especializado, ya que las aplicaciones deben cumplir muchas condiciones antes de que se permitan. Programar aplicaciones móviles para el smartphone, smartwatch y tablet es bastante complejo, ya que los dispositivos móviles pueden utilizar diferentes técnicas, por lo que regularmente sucederá que un desarrollador de apps tenga que programar de diferentes maneras. Por ejemplo, las aplicaciones que funcionan en dispositivos Apple no solo funcionan en dispositivos Android. En otras palabras, un desarrollador de aplicaciones tendrá que especializarse en programar diferentes lenguajes informáticos de una manera amplia. Un programador que puede hacer que diferentes lenguajes informáticos trabajen juntos también se llama desarrollador de Internet. Desarrollar aplicaciones no es fácil y no se puede comparar simplemente con la configuración o construcción de un sitio web.